Hola, soy Josep Fuentes, soy ingeniero informático por la Universidad del País Vasco con una especialización en computación y actualmente trabajo como desarrollador Fullstack y Android en una empresa de telefonía IP haciendo una aplicación para hacer llamadas con un gober RTC. En este curso de introducción a las estructuras de datos hay una serie de requisitos para que lo puedes tomar con cierta agilidad que son estar familiarizado con Java, no hace falta que seáis unos profesionales, nada, simplemente pues os vais a construir clases, cómo funcionan los punteros en Java, las referencias y tal, aunque lo veremos en este curso. Si no conocéis Java, no os apetece, pues bueno, también con un lenguaje que sea similar, pues como C, por ejemplo, nos serviría. Y luego también recordar algo de álgebra, bueno, de matemáticas, nivel instituto, porque bueno, veremos cómo, pues comparación de funciones y un poco esa notación otra vez, pero muy sencillo. En cuanto a Java, tenéis en Open Webinars otro curso, por si lo queréis tomar antes de empezar con este curso, que os lo recomiendo también, y bueno. ¿Por qué deberías hacer este curso? Bueno, este curso es útil porque te permitirá entender mejor cómo funcionan las estructuras de datos. Tú, muchas veces utilizas una ArrayList o alguna otra estructura de datos, como por ejemplo un HashMap o un HashTable o bueno, como se llame según el lenguaje, y pues para saber cómo funciona internamente, para saber qué es mejor, por qué utilizar una pila o un Array, pues estaría bien. Así entenderéis bien cómo funciona y podréis tomar una decisión, ¿no? Y eso está bien porque al poder tomar esa decisión, te permitirá hacer software más eficiente, te permitirá hacer software más rápido, porque que por ejemplo, pues en dispositivos IoT o en Big Data, que tenéis que almacenar y trabajar con muchos datos a un entorno, pues es bastante pequeño, bastante que no podéis utilizar una gran potencia, pues si conocéis bien cómo utilizar ciertas estructuras de datos, pues nos puede venir bien para optimizar un poco algunos procesos. También aprenderemos cómo analizar algoritmos, es decir, pues tú a lo mejor quieres decir, oh, he hecho un algoritmo y es súper rápido, pero a lo mejor no. Entonces, ver un análisis para saber si tu algoritmo realmente es rápido y tener algo que compararlo es algo útil, es algo que veremos en este curso. Además de eso, conociendo estructuras de datos, te permitirá dar solución a ciertos problemas, algoritmos como distra, o como prim, o como búsqueda en anchura, que se verá más adelante en otro curso. Y bueno, es bastante útil por eso. Cuando acabe el curso, aprenderás cómo funciona internamente pues un array, cómo funciona internamente una pila, una cola, una lista ligada, aprenderás a distinguir qué significan estas cosas aquí, que se parecen mucho a las notaciones de funciones que había en el instituto. También los montículos binarios, que son estos. Así que si te apetece y te gusta, pues continúa con el curso que va a ser muy interesante y te va a ser muy útil. Hasta aquí este vídeo introduciendo las estructuras de datos. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más acerca de las estructuras de datos, no olvides hacerle click para acceder ahora al curso de Open Webinars.